Oye, ¿qué está pasando? Oye, Andrés González, ¿qué está pasando? Oye, Citanas y a mi compadre, ya no es más que nos sirven Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra Y me contaron las historias que le ocurra en las dos días Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra Y me contaron las historias que le ocurrió a la gordita Y yo que me trasgochaba y hasta pensaba en querela Hoy que están jugando con ella y esas cosas me mortifican Tanto que bajito la gordita y nada quiso conmigo Ahora le traigo una cansocita porque tal a castigo Tanto que bajito la gordita y nada quiso conmigo Ahora le traigo una cansocita porque tal a castigo ¡Ay, pollito! 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 ¡Vamos, picacito! ¡Až men! ¡P logro a una mixta! ¡Que parecas a una femenina, papá! ¡Joe! ¡aging! Delete Die question it Otro Curap poquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mujer que me desprecia yo la contigo cantando, porque creo que maldecirla es algo de cobardía. Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto, le quisiera gritarme a la hembra, pero mejor me aguanto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.